A Juan de Dios lo mató la moja de una flama encantenera y el mismo diablo vino a buscar vueltas por él y un perro lloró y en la pianora de aquel burdel vampiro cantaba canciones de amor prohibido, prohibido canciones de amor, canciones de amor prohibido A Juan de Dios nadie le quiso amar del miedo que daba, del miedo que daba y amor compraba cuando paró un escalofrioso corazón y en la pianora de aquel burdel vampiro cantaba canciones de amor prohibido, prohibido canciones de amor, canciones de amor, canciones de amor y en la pianora de aquel burdel vampiro cantaba canciones de amor prohibido, prohibido, canciones de amor, prohibido, prohibido, canciones de amor prohibido, 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 canciones de amor prohibido, 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 canciones de amor prohibido, 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 prohibido,